¡Soy de igual el gamer y estos son las noticias de Destiny 2! Comenzando con las noticias, algo que probablemente no os esperabais pero para nada. Y es que Destiny 2 está en el top plateno, es decir, en el top número 1 de juegos que más han vendido este año 2020 en Steam, al menos. Y es impresionante porque pese a ser un juego triple A que se ha mantenido perfectamente en 7 años, con perfectamente quiero decir que ahí sigue. Vale, obviamente ha tenido montones de antibajos. Pero a margen de eso, ahí sigue, no. Aún así tampoco es que destaque tanto si nos paramos a comprarlo, por ejemplo, con los top juegos más extremeados en Twitch. Sigue ahí, de nuevo, pero tampoco es que destaque tanto. Sin embargo, aquí está en el top número 1, como veis está el oro, plata, bronce, pero sin embargo él se encuentra en el platino. Junto con Cyberpunk, Red Dead Redemption, Doom, Among Us y otros de los que más han vendido obviamente este año 2020. Así que, hey, para ser un juego gratuito y que solamente está vendiendo DLCs y ítems de Berberso actualmente, le está yendo bastante bien. Bien, esperemos que utilicen todo este dinero para desarrollar un buen año 4 y un buen Destiny 2. Bien, como os dije, tengo muchas esperanzas en lo que puede llegar a ser Destiny 2 este 2021. Os hice un vídeo al detalle sobre ello, destacando temas como, por ejemplo, el impacto que tendrá Crossplay en el juego como tal. O sea, hay pocos Crossplay y AAA que incluyan todo lo que incluye Destiny 2, así que definitivamente entrar en esa piscina de juegos, los de Crossplay, será un gran cambio y tomará un gran impacto en la industria de los videojuegos. Así que, habrá que ver si eso, junto con la idea que tienen planeada para la trilogía de Destiny, eso lo recuerdo para que tengáis en cuenta. Es una trilogía ahora y básicamente debería ser todo mejor preparado, pues esperemos que todo vaya viento en popa. Pasta tienen. Así que que hagan algo con ello. Como dato interesante, os recuerdo este otro dato curioso que nos comentaron de hecho hace semanas, aunque ahora de hecho tiene más importancia, teniendo en cuenta al sujeto del que estamos hablando. Y es que, en aquel entonces, que fue hace semanas, creo que una semana después del lanzamiento de la incursión, nos comentaron que más de 979.000 guardianes, es decir, casi un millón de guardianes, habían desbloqueado Lamento. Eso es casi un millón de personas que ya habían comprado Beyond Light, obviamente, y solamente los que habían desbloqueado la espada. Obviamente hay mucha gente que no ha avanzado lo suficiente como para obtenerla, así que eso os puede dar una ligera idea de la cantidad de DLCs que se han vendido, sin contar el resto de DLCs y de ítems de ververso. Hablando de otros grandes cambios que tiene preparado Bungie para nosotros, os recuerdo esta pequeña pero importante lista que compartieron con nosotros hace una o dos semanas, en la que nos adelantaban montones de los grandes cambios este 2021. Llegará Cámara de Cristal, es por ahora que Venus, como os digo, se activaron varios monitores y si no es este año el próximo 100% viene Venus. También la próxima temporada, 13, que se llama Temporada de los Elegidos, por lo que nos comentó Jinsor, traerá dos asaltos más del Cosmódromo y además lo ampliará al tamaño que tenía en Destiny 1. También ampliarán la rotación de sectores perdidos Maestro y de Leyenda en la Luna con tres nuevas piezas exóticas, habrá nuevas armas Adepto, es decir, Experto, en los asaltos Ocaso, incluyendo Palíndromo, Enjambre y Precio Sombrío de Destiny 1, esta vez en versión Experto para Destiny 2. Y eso, por cierto, será para los que obtengan Gran Maestro, es decir, los Gran Maestro tendrán aún más motivos para ser completados. También añadirán seis nuevas armas de leyenda, actividades rituales, dos para asaltos, dos para Gambito y dos para Cresol y muchísimo más, incluyendo transmutación, que es más importante de lo que pensáis algunos, porque probablemente la mayoría no sabéis ni qué es. En el comunicado del equipo de desarrollo de Destiny 2, en el que detallaban todos estos cambios, lo tendréis linkado en la descripción si os lo perdisteis, nos adelantaban detalles sobre la transmutación que estaba en preparación, aún no está lista del todo, pero aquí podéis haceros una idea de cómo funcionará. Entonces, podríais escoger el diseño o la pieza de armadura en particular que queráis convertir, aplicarle el shader que queráis y el diseño de cualquier pieza de armadura, porque todas y cada una de las piezas de armadura pasarán a ser diseños universales. De eso se trata la transmutación de hacer cualquier pieza de armadura, tu pieza de armadura personalizada. Es decir, quieres tu pieza de armadura con los mejores estados, a 70, plus ventajas y los mejores modificadores y demás, pues puedes aplicarle también tu diseño favorito a esa pieza y tener básicamente la pieza definitiva para ti. Así que, bueno, creo que ya os hacéis una idea y aún así nos tienen que compartir más detalles, como no compartir con vosotros cuando nos los comenten, pero sí, pinta genial esto y mucho más que tienen preparados para nosotros este 2021. Y ahora, antes de pasar al tremendo spoiler, os estoy avisando, os estoy avisando, spoiler, spoiler tío, te puedes ir del pinche vídeo porque como vea un comentario diciendo ¿Dónde vas spoileando, tío? Te lo juro que te voy a banear, ¿vale? Es broma, pero tío, te aviso, spoilers, ¿vale? En fin, este wey, ¿cómo se llama? AZ1 ha compartido recientemente cómo glitchearse en la zona muerta europea para cargar un área completamente nueva. O sea, es impresionante. O sea, os estoy dando tiempo para piraros si no queréis spoilearos de esto porque es muy gordo, tíos, tías, ¿vale? En fin, ahora, por cierto, estáis viendo cómo accede a este glitch que básicamente le permite flotar como si fuese un desarrollador del juego, ¿vale? O sea, es muy raro y bueno, esto de todos modos es como para hacer un poco de preludio, ¿vale? Pero vamos a pasar directamente al glitch, así que preparaos para ello. Entonces, aquí veis al wey flotando, dirigiéndose a los restos del viajero, ¿vale? Eso, por cierto, ya lo había visto en la anterior temporada, solo que la anterior temporada no incluía esto. Como veis, acaba de entrar en una zona totalmente nueva y ahora, como veis, estamos en lo más parecido a una construcción entre, parece la arquitectura de los nueve, arquitectura de los nueve definitivamente por esas luces y el agua y el tipo de piedra que vemos. Y también me da la sensación de que quizás podamos ver a Marasov en este lugar. Marasov, la reina, para los que no lo sepáis, está regresando al sistema solar y este lugar, como veis, se encontraba a las afueras de nuestra galaxia, ¿vale? Lo que veíais de fondo era nuestra galaxia, la Vía Láctea, lo que significa que ahora mismo este personaje está fuera, ¿vale? Fuera de nuestra galaxia, ¿vale? Pero aquí estamos nosotros, él está aquí. Entonces, quizás aquí tengamos una reunión con los nueve, es posible por la arquitectura, como os digo, o quizás con la reina. Es posible, como os digo, porque está regresando y aún no está en la galaxia, motivos por los que podemos estar fuera. Así que ya me diréis qué opináis al respecto, pero wow, al igual no es interesante. En fin, o sea, esto es mucho más interesante que esa nueva zona que esperamos de la misión heroica del Hawkmoon. O sea, eso sigue siendo algo que esperamos a saber cuándo sale, os informaré obviamente en cuándo esté disponible. Pero esto ahora, la verdad, acaba de subir a mi top 1, cosas que me tienen hypeados que ocurren en Destiny 2. Así que, decidme qué opináis abajo en los comentarios, tendréis estos clips abajo en la descripción si queréis checarlos por vosotros mismos, ver cómo hacer el glitch e investigarlo con más detalle. Y para terminar, tenemos este clip de Tyra Karn. Por cierto, no he profundizado lo suficiente en el lore como para confirmar si sabemos algo o no de Tyra Karn. Pero desde que quitaron la villa, la verdad, que no sé nada de esta mujer. No sé dónde está, no sé qué hace con su vida. Y como os digo, hay un montón de lore que aún no he repasado, aunque la verdad he checado un montón de lore esta temporada, la verdad, un montón. El caso a lo que veníamos es que Tyra Karn en este momento habla sobre el viajero. Para empezar, dice que es impresionante que haya despertado, y eso se refiere a la Guerra Roja cuando despertó al final de la campaña, ¿no? Pero aún no se había reparado, por cierto, y dice que es interesante por qué se ha despertado, es decir, no sabemos exactamente por qué ha despertado. Y más interesante aún, le parece a Tyra al menos, es que se haya mantenido en silencio todo este tiempo. El viajero puede comunicarse con nosotros, ¿vale? Es algo que sabemos que puede hacer, pero no lo ha hecho en cientos de años. Así que, si no lo ha hecho, tiene que haber un motivo detrás de ello, y ahora que ha llegado la oscuridad es en plan, bro, bro, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Y el tío sigue callado y es en plan, ¿sabes? Creo que es una pregunta muy importante y que aún no nos hemos hecho. Es decir, hay muchas preguntas que nos estamos haciendo y que probablemente nos quiten tiempo de pensar en estas otras preguntas, pero... ¿Por qué vergas el viajero no se comunica? Dejádmelo en los comentarios, seguro que vosotros lo sabéis, sois unos cracks, así que... Como creáis que sois, decidme en los comentarios, compartid este vídeo, dadle al like, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, aceptad mis bendiciones, bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!